y qué tal amigos de jairo comenta los amigos de jairo comenta suscríbanse activen la campana de notificaciones hagan de todo que este canal es suyo señores y miren muchas cosas interesantes viendo aquí que hoy regresa jessica que voy a hablar en un vídeo de su aparte de cuáles son mis expectativas en cuanto a eso pero yo en un vídeo le dije a ustedes que la entrada de jessica al foque y eso yo creo que es más para tratar de crear un más un más un enfrentamiento entre vitalia maría vitalia y jessica pereira como de tratar de ver esa confrontación entre dos mujeres en al foque radio que nunca ha tenido dos mujeres como panelista nunca ha tenido todos mujeres como panelista en esta ocasión cambia ese formato y entra jessica pereira que estaba anteriormente a formar parte con vital entonces porque yo dije a ustedes que esta temporada para estar sabrosa que esta temporada va a llamar muchísimo la atención que esta temporada y va a estar un bien picante miren miren aquí este vídeo es vital y que está creo que una discoteca una discoteca de acá de república dominicana en qué parte no sé pero hay otra que llama son orlando no son orlando su país afuera en orlando florida miren esto escuchen esto puede tus compañeros de equipo de la foca radio tú sacarías de mi equipo de el enfoque no porque no puedo hacer eso a ella le preguntan a cual compañero de su equipo de el foco que ella sacaría que esa pregunta ataque maya esa pregunta ya de que aquí tú saca o de que de quien tú rompe la cara 1980 eso ya entonces vamos a escuchar mira con la única que yo no he compartido en la cabina con 10 chicas y que yo la saco a ella pues yo no vas a caminar dice ella que cree que ella no sacaría a nadie de su equipo de los foques radio que a la única que sacaría esa jessica porque ella no conoce a jessica no ha compartido con jessica en ese sentido lo que me lleva mucho suficacia de que para mí eso es una falacia para mí es una falacia de que ella de que no haya compartido con jessica y demás porque al y david al y david mostró mostró subió una foto luego de que se anunció el regreso de jessica ustedes verán quién estaba en la foto por eso estoy diciendo que es una falacia ustedes verán quién estaba en la foto en esa foto que subió al y david 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 al yle y donde de iablo foque la borrate la foto para craco dame ver si yo creo que fue aquí llamame b déjame b el hecho de que subió una foto un un tvt un tv t que Que en ese TVT En ese TVT Por eso estoy diciendo Hay cosas Miren aquí Miren ese TVT No que yo se quería Jessica Porque yo no he de vaina Pero ella está con Jessica Ella está con Jessica O sea que Miren Desde ya Y se lo dije a usted en un video Ese enfrentamiento Entre Jessica Y Vitaly Nadie lo despinta Ese enfrentamiento Esa confrontación que se ve Nadie la despinta Y eso será Lo novedoso en esta temporada Ver dos mujeres a los foques raros Entrándose como las congas Porque eso está de moda De hecho Lo hacen a diario en Sin Filtro Lo hacen a diario también En otras plataformas Y demás ademanes Por eso le dije Que será bastante interesante Ver esto Que va a pasar Ver esto Que va a pasar Y a mí me gustaría A mí me gustaría ver Venga ahí Compañeros de equipo De los foques radio Tú sacarías De mi equipo De los foques No porque yo no puedo Hacer eso Mira Con la única Que yo no he compartido En cabina Con Jessica Así que yo la saco a ella Pues yo no voy a sacar a mi gente Ahora tiene unos tetones Vital y coño Del kilo Entonces Con la única Que yo no he compartido En cabina Ya dicen cabina Pero Hay que recordar Que ellas compartieron En cabina Y se cayeron bien O sea Que de verdad Que de verdad Esta temporada Me gusta Va a estar interesante Va a estar Totalmente Picante Tendrá Por lo que se ve Mucho Mucho De que hablar Y A sinceridad Yo quiero ver Ese enfrentamiento Quiero ver Que se dé eso Quiero ver Esas dos mujeres Chispeando Y Por eso yo le dije a ustedes Yo le dije a ustedes Vitaly Tendrá que Que soltar un poco El manejo Y va a tener que volver A su formato original Porque Jessica Es una mujer sin miedo Que no teme Mentirle el bloque No teme preguntar Ella va con todo Jessica va con todo Pero con todos Los poderes Señores Y de eso yo lo quiero Desarrollar la parte Pero En este mal En este enfrentamiento Que le gusta a ustedes Déjame yo ver Los comentarios Déjame ver los comentarios Dice A ti misma Para que la única mujer Sea Jess Ponen aquí Ven aquí Como está la gente Amando a Jessica Y tú la ambona Sin la reina Eso sería Lo mismo Dice Bueno Tan linda Que quedó esa lipo Pero Los masajes O no lo completó O no se lo realizaron Oye Ya lo dije Dice aquí Parece ser una persona Honesta Esa no se mete El bloque A quien sacan En ustedes Ah pero tan lindo Que habló Jessica De ella Y mira lo que Quiere decir Dice aquí Vitaly Vitaly es lambona Y Jessica profesional Yo lo que sé Que va a estar interesante Y si En esa parte Hay que darle Porque un ejemplo Jessica Habló Maravillosamente De su programa De Vitaly Sánchez Que es una mujer En esto Y que es lo otro Porque ellas Han compartido Señores Miren Contrario a lo que Mucha gente cree Contrario a lo que Mucha gente Ve Dice que delante De las cámaras En el mundo Es otro Esa gente Comparten 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 Bastante Comparten Muchísimo O sea que Indiscutiblemente Indiscutiblemente Ellos han visto Ellos han tenido Ciertas Incidencias Y Esa gente Habla Ellos Si tienen Algún tipo De rivalidad Algún tipo De enfrentamiento Y que Vaina Vaina business Vaina show Pero ya De que De ahí De ahí De que A irse A lo personal De adentrarse A lo personal De 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 decir Que esto Que lo otro Y es otra cosa Si hay casos Que se da Que la cosa Entra personal Y todo Pero Por eso yo les dije Mire Desde ya El show empieza Desde ya El espectáculo empieza Y por eso yo les estoy diciendo A ustedes Lo que ustedes verán Ahora Es un show Pero un show De show Por eso Lo que viene Es fuego Lo que viene Es mambo Y Miren ahí Desde ya Como ya Vita Ahí comienza Como buscar La pequeña Porque la vaina Es esa Y Sería bacano Que se dé De que De que haya Como una lucha Por Por quien sea La reina De lo fuck Y eso Aunque algo que Mucha gente lo espera Eso Mucha gente lo espera Eso Pero La vaina Está ahí La vaina Está ahí Y Sin lugar a dudas Yo sé que Ese match Y ese enfrentamiento Dejará Muchas cosas Va a traer Señores Un sinnúmero De vainas Que ustedes Ni se imaginan Por eso que yo le estoy diciendo Por eso que yo le estoy diciendo Hay que dar cita Esta noche Hay que dar cita Hay que ver Que va a pasar Pero De antemano De antemano Ya se está Creando Ya se está creando La rivalidad Entre Jessica Y Vita Y ya está ahí Ya está ahí Porque no es lo mismo Tú estar Allá En tu esquina Tranquila Así No corría a mí Todo eso A que estar aquí A que tú estar Dique aquí Y Dique vainita No, no, no No es lo mismo Ni es igual No es lo mismo Tú estar allá En el otro balcón A estar aquí ¿Eh? No es lo mismo Por eso le estoy diciendo Que será bastante interesante Ver Ese enfrentamiento Ver Ese choque De hembras Buenas Preparadas Y de todo A ver Que se da A ver Cual será El rendimiento Y serán Parte de los cambios Serán parte De los cambios Que se están dando Y honestamente Honestamente A los foques Radio Busca Sucumbir Busca Básicamente Estar presente En lo adelante Ellos no No van Dique A sucumbir Dique Ay Déjame yo Y no No Ellos buscan La permanencia Permanecer A lo largo Del tiempo Y por eso Los cambios Por eso Las cosas Y por eso Yo sé que a ustedes Les va a gustar Ver al Tim Ver al Tim Tim Enfrentarse A los fanáticos De Jessica Pereira Que aunque ustedes No lo crean Son muchos También Son mucha gente Que amaba Para Jessica Y de hecho El mismo Alofoque Lo sintió En aquel momento Cuando Jessica Le bajó A ese debol Con ese video Dago al pecado Que fue una jugada Magistral Que ella hizo Que espera usted Que se dé En cuanto a esto Quiero sus opiniones Ahí debajo Comenta Bye bye Chau 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 ¡Gracias!